Buenas tardes Buenas tardes ¿Me mostras los dinosaurios? ¿Y los animales? Bueno, ¿cómo se llaman? Botuatu Muy bien Comsognatus ¿Otro? Gracias ¿Tenés otro dinosaurio? ¿Me mostras? ¡Ay! ¡Saulopus! ¡Saulopus! Muy bien Para Saulopus ¡Saulopus! ¡Saulopus! ¿Y eso qué dinosaurio es? ¡Saulopus! 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 ¿Qué llamamos? ¿Motodon? ¡Guau! ¿Chicas? ¿Chicas? ¿Ese cómo se llama? Dime Trotón, muy bien. Un estegosaurio. Mamá, ¿están los nombres de los dinosaurios? Sí, los nombres de los dinosaurios. No, voy por acá. ¿Otro dinosaurio? Un huevo. Chica. Chica. Este lo pongo. ¿Cuál es ese? Un diplococu. Un diplococu. Sí, un diplococu. ¿Lo pones acá arriba? No. No, no. Acá arriba. Acá arriba. Les digo ¿eh? Me puedo que tengo un tablo. ¿Qué es el nombre? Chica. 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 ¿A quién cargas? Chica. ¿Cómo se llama ese que agarraste? Triceratón Triceratón Y aquel que se cayó ahí, mirá, ahí hay uno caído Ahí en la tapa, en la tapa, hijo Acá, acá en la cama, mirá Acá, ahí ¿Acá? Sí, ese El de acá me pongo ¿Cuál es ese, bebé? Guaúni Guaúni, muy bien ¿Querés decir otro nombre? Hacemos uno Ah, bueno Mirá este Chibi Mirá cuál va ahí Acá Acá me pongo Este, ¿cuál es? Tira, tira Tira, tira Este Este me pongo, mamá Este me pongo Bueno, ¿cuál es ese, hijo? El anquilosaurio El anquilosaurio, muy bien Acá te metí Acá te metí, mamá ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Guaílo Un pterodáctilo, guau 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 Vení, mamá Vení, mamá Vení, mamá Llámala, mamá Están en la otra boca Bolsa Las grandotes Vení, la bolsa ¿Acá? Sí, por ahí ¿Querés que te los busques? Bueno, saluda a la cámara Decí chau Sí